La corriente aflote, si no trae nada, no haga alborote Si no le sabe, no arde su bidote La paixión no se queda sin cobrar ¿Qué se sabe de hombres? Tira la piedra y la mano esconde Tira, brilla y se pierden los valores Perdido, bando, va de aquí pa' allá Sigue los reyes cantando, yo traigo al mando Si es por dinero, aquí no paramos